Bendito sea Dios el universo y lo que tenga que ser, pues lo que más me gusta hacer en el mundo es chamear y soy muy bendecida porque lo he hecho todo el tiempo y trabajar en lo que más te gusta es un privilegio, entonces pues eso, muy feliz, que sigan cayendo en los castings. Estoy viendo la serie de accidente, muy buena para unos, no les gustó como la historia, pero amor, dame tu opinión. Pues sí, mucha gente habló de ella, nosotros no esperábamos que fuera, o sea, sí, aparte está muy bien hecha y es un cast padrísimo y nosotros la pasamos muy bien, bueno, mucha lloradera, pero la pasamos muy bien, porque todos somos muy amigos, pero pues así dio la vuelta al mundo, entonces pues qué bueno que una serie mexicana que se ve muy bien, está muy bien hecha, tenga repercusión en otros lados del mundo, entonces pues qué mejor, qué chido. Y no sé si estoy mal, pero ya la grabaron, estaba haciendo la serie que veímos de chavitos de los noventas, la de Mad About You, pero la versión mexicana con Memo Villegas. Con Memo Villegas, ya terminamos de filmar y te están poniendo, bueno, están haciendo los capítulos, creo que los están terminando y entregando con Sony Pictures y de lo poco que he visto, porque no me gusta ver, o sea, sí me gusta ver, pero uno siempre se critica mucho, o sea, yo no conozco a ninguna actor o actriz que diga de, me encanta verme en la televisión, pero de lo que he visto, la neta, hay cosas muy lindas y creo que hicimos, Memo y yo hicimos una gran mancuerna y los directores, aparte todos los actores que nos rodean, o sea, en los capítulos son grandes, grandes actores, entonces estamos Alexis de Anda, es mi hermana, entonces sí hay parecido, siempre decimos de, güey, ya nos habían confundido en varias ocasiones, entonces es un gran casting, y está Ricardo Polanco, que sale de El Primo de Memo Villegas, que Ricardo es de mis mejores amigos de la vida, entonces también una gozada, también, en unos dos años, pero ahorita siempre nos volvamos a ver y decimos de cómo anduvimos tú y yo, sin nada que ver, somos muy, muy, muy amigos, este, sí, hace un rato, ya llovió, este, están Tato Alexander, está Daniel García y todos los personajes incidentales, o sea, de hecho Leti Sagún, esta que acaba de pasar ahorita, está Jesús Zavala, está Sofía Espinoza, un gran delenco, la verdad, entonces la pasamos muy, muy bien. Regi, ¿algo para televisión no te gustaría? Digo, ya muchas actrices optan por las series, quizás son tiempos más cortos y todo, pero para televisión, Regi, ¿no? Este, no, pues justo las series creo que ahorita pues hicimos mentiras a principio de año, que estuve ahí tres meses y luego Madabauchu y ahorita estamos haciendo la tercera de Mis Reyes contra Godínez, entonces por la pura regiza y la pura diversión, este, y ya, este, descansaré este fin de año y el próximo año empiezo con teatro, entonces estoy muy feliz y es nuevo, muy agradecida porque es una obra que me encanta. Oye, Regina, ¿qué opinión te merece de Eugenio que suma en Casablanca, pues reconociendo a la gente hispana? Pero nos decía cuando vino a México que le daba tristeza como en otro país te reconocen y en el propio no, no lo hacen. Sí, de pronto creo que, pues como, como tenemos una herencia como muy malinchista, ¿no? Como de que todo lo que viene de afuera está bien y lo de nosotros no, y habría que quitarnos esa espinita, ¿no? El otro día también viendo, platicando con amigos, amigas, este, amigas del medio, pues, decíamos de, güey, si esta película que viste hoy, ¿no? En una premiere o no me acuerdo qué vimos, si esta película viniera de Francia, la verías con otros ojos y es así como de, es mexicana, bueno, pues a ver cómo le salió. Y todos en la industria sabemos lo difícil que es levantar un proyecto, o sea, teatro, televisión, cine y la chinga que se mete todo mundo, no todo el crew, actores, escritores, directores, las personas de limpieza, ¿me entiendes? Es una faena levantar algo acá en México, porque, pues, aparte tenemos mucho menos dinero que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es de aplaudirse el trabajo de todos y creo que tenemos que cambiar esa onda. Los mismos de la industria y los mismos mexicanos, o sea, ir a ver la película y no decir de, ah, es mexicana, no la voy a ver. O sea, hay gustos, hay películas mexicanas para todos los gustos. Eso sí, nada más hay que, pues, meterse un poquito a, 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 más allá de, de, de los grandes, este, espectaculares o demás, porque de verdad en México hay talento y muchísisísimo y es de estar muy orgullosos. ¿Miris, no te ha implicado el deseo de hacer cosas en Hollywood o algo así? Este, pues, no, eh, o sea, ahorita, bendito Dios, he tenido mucha chamba, digo, he pasado temporadas allá tomando cursos y demás, este, pero repito, creo que el teatro en México es lo máximo del mundo y me fascina hacer teatro y, y he trabajado mucho acá y con gente increíble y con compañeres increíbles, entonces, este, digo, si llega a la oportunidad, por supuesto que qué chido, pero, pues, muy a gusto, eh, trabajando acá, muy orgullosa. Oye, Regina, sin duda, hablando de eventos internacionales, pues, cómo manejar a veces las redes sociales, o, hey, no, veíamos a Belinda que se cayó en un evento internacional, pero se paró y también tiene un mensaje positivo, creo que esto, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Absolutamente, le mandamos, como estuvimos con, con, bueno, Diana y yo y Mariana y etcétera, este, haciendo mentiras, le mandamos un mensaje de Beli, en un grupo que tenemos de Beli, este, ayer te caí, te veas preciosa, güey, no te preocupes. Dijo, no, qué desgracia, yo ninguna desgracia, al revés, o sea, eh, sí, sí, claro, pues, es que imagínate toda la presión, así, el mundo encima de ti, con las modelos ahí, o sea, como internacionales. No, claro, y, 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 y le dijimos, güey, está padrísimo, porque aparte, es nada más te caes, te levantas y, ¿qué pasó? Nada, todo el mundo dijo de, oye, qué chida Anita que la levantó, qué chida Andy McDowell, que la sentó en sus piernas y la consoló, y nosotros diciendo, güey, te ves chidísima, o sea, es eso, también aplaudir y decir, no pasa nada, si te caes, o sea, te levantas y hay alguien que si te cuesta trabajo levantar, te va a dar la mano, o sea, suena súper cursi, cliché, y filosófico, y por lo que sea, pero es verdad, ¿no? Entonces, este, sentir tanto apoyo de todo mundo, de eres una reina y es una reina, pues, qué chido. Oye, y platican seguido con ella a través de este chat. Sí, y aparte tenemos muchas ganas ya de ver algo de lo que grabamos, porque no hemos visto nada. ¿Cuánto? Nada más este, eh, ¿cuánto? No sé, pregúntenle si van a Luis Gerardo Méndez, no sé si viene hoy, pregúntenle, y me pasan el chisme, pero no tengo ni idea, pero feliz. Oye, y hablando de chisme, pues no chisme, sino, pues, una postura que manifestaste con la Casa de los Famosos, tema de la Marcello, que fuiste de todas las personas que se manifestaron a favor de Galamontes, ¿no? Oye, ¿qué opinión te merece todo lo que ha pasado, sobre todo con Marcello? ¿Tienes otra opinión? ¿Cambió? Pues no, o sea, creo que es un fenómeno, o sea, que todo mundo dice de, no puede ser que estemos tan pendientes de un reality show, pero es que es un reflejo de lo que somos como sociedad, o sea, ese microcosmos es realmente lo que somos, y creo que es importante amplificar voces y reconocer que de pronto no hay un termómetro de machismo, ¿sabes? Todo es machismo, y no nada más los hombres son machistas, nosotras somos súper machistas, y ni siquiera nos damos cuenta, o sea, qué es y qué no es, entonces, creo que, pues, es nada más llamar a las personas a que investiguemos un poco más y que tengamos un debate y un diálogo informado y abierto y calmado, ¿no? Porque de pronto subí eso y la cantidad de ataques a mi persona por una opinión que me parece, pues, que, o sea, no que mi opinión sea de la verdad absoluta, pero que tendríamos que debatir, ¿no? Qué es y qué no es y cómo nos hace daño cuando ese mismo machismo y esa misma misoginia nos arrebata a 11 mujeres al día, ¿no? En un país como el nuestro, entonces, los mensajes que recibí eran de no creerse, o sea, de lo violento que está, y entonces, pues, era, claro, o sea, de todo, de todo, de, o sea, de estúpida y de, por eso aparecen así, o sea, en zanjas, o sea, así. Entonces, es muy fuerte, entonces, claro que refuerzan el punto de que hay una violencia en el aire muy brutal que se tiene que hacerle caso de alguna manera, ¿no? Y, pues, solo con diálogo y siendo empáticos, empáticas, porque... ¿Se le han cancelado muchos eventos aquí en la ciudad? Pues sí, o sea, yo digo que las marcas tienen el derecho de cancelar lo que ellas quieren, si no va con sus valores y sus principios, y que, pues, si los chistes o las creencias pasan por encima de los derechos de alguien más, pues, es hora de repensar esas creencias, y que no tiene nada de malo repensar y deconstruirse y reconstruirse y preguntar y pedir perdón. Regina, ¿participar en una tercera temporada te gustaría? No, siento que es que no, es ni, no, no, siento que explotaría mucho y que me metería el pie yo sola y que sería, no sé, o sea, la convivencia es extraña, si ya con pareja, amigos, familia, o sea, te vas de, no sé, a un viaje con tus amigos de toda la vida y ya ves cómo eres diferente, imagínate con gente que nunca has convivido jamás, nunca, 24-7 con cámaras encima, sin un celular, o sea. ¿O reventarías tú la versión mujer? O sea, como Marcelo López, ¿tú la reventarías? No, 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 así no, espérate, ¿qué pasó, güey? No, espérate. No, 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 pero me refiero que como... No, no, a mi forma, o sea, creo que no aguantaría. Ya, ¿quién crees que gane este domingo? Ay, no sé, pero quien más se lo merezca y lo bueno es que los mensajes de amor y empatía y el compañerismo ahí están, entonces, pues, qué chido, qué chido ver eso en Televisión Nacional. Gracias.